Ahora sí Atrás de los barriles podría ser una buena idea La verdad que sí Bueno, esta rata era mala Y ahora como mi hermanito, que es chiquitito Está contaminado con algo La controla Tiene la mácula Dentro de él Yo le quiero matar al viejo pedófilo Seguramente No, no, ya está Bata Sí, bata Mierda Repárense Voy a morir un par de veces, creo Preparados ¿Estás listos? Sí Los ratos están aquí Entonces, vamos Estén cerca de mí Nos vamos también Ok Kill Vitalis Piece of cake Ni gracia se atrevia tanto Tu poder Tu poder Tienes que ser cuidado Estoy bien, no te preocupes Es un estudiante muy hermoso Tanto malo que se ha olvidado Quien le enseñó todo lo que conoce ¡Cállate! 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 ¡ oh! O, ¿qué? Exacto ¿Quieres caminar dónde? ¡Ah! Solo tengo cosas para enseñar a la carrería y a sus amigos ¡Jejeje! ¡Jejeje! Estás tan marcante ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por tu ser ¿Los escuchas? Los ángeles Los ángeles Los ángeles Los ángeles del nuevo mundo ¡Claro tiene otras! ¡La luz! ¡Está segura! ¡Lo vi! ¡Vamos! ¡Lucas! ¡Melly! ¡Está ahí! ¡No! ¡Puedo ayudarte! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo? ¡Vamos, Yuko! ¡Es nuestra única oportunidad! ¿A hacer qué? ¿Algo así sería? ¡Vamos! 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 ¡Lo has hecho, Hugo! ¡Lo mostraré! ¡Cuidado por esto! ¡Aquí el final de ustedes! ¡Tienes venido a desafiarme! ¡Yo! ¡Picalis Beneborn! ¡Tarrior de la multa nacional! ¡Cruidado por mi peor! ¡Es tu sangre del hermano! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡Emilia! 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 Sería mucho más fácil si tuvieran en... Como que si no lo tengo que usar acá, es como re molesto. ¿Se podrá cambiar ese número? ¿Sabes qué? Uno y dos, a la mierda. ¡Increíble! ¡Sí! ¡Bien hecho, Hugo! ¡Lo mostraré! ¡Picalis Beneborn! ¡Ya viene uno! ¡Pero lo trae desde lejos! Bueno, tengo. Pero la otra es prestar atención y no cambiar. ¡Pero si lo empieza a hacer más rápido! ¡Vitalis! ¡Picalis Beneborn! ¡Picalis! ¿Qué? ¡Vienen dos! Adelis, no puedes controlar la Mácula. Tú underestimaste la fuerza, como yo! ¡Vamos a estar molestos de apretar 5 y 9! ¡Has abandonado a tus seguidores! ¡Suscríbete a los inocentes! ¡El mundo viejo debe ser! ¡Nos vamos a estar morir! ¡Nos vamos a estar morir con la vida! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Mas la Mácula no todo lo que te hace! ¡Está jugando con ti! ¡No, no, no! ¡La Mácula está en tu sangre! ¡No puedes llegar a tu sangre! ¡Suscríbete a mi casa! ¡Está creado en un mundo de chaos! ¡Qué lejos de tu madre! ¡Era el polo! ¡Suscríbete! ¡Mamí! ¡Jugo! ¡Empiscia! ¡No debe abusar de su poder! ¡Nos vamos a salir de ahí! ¡¿Qué diablos?! ¡Lo cuidaremos! ¡Hugo! ¡You feel it too, ¿no? ¡But it scares you! ¡The true power! ¡The gift of stealth! ¡No! ¡Elof la rata, la rata! ¡No! ¡I am the opportunity! ¡I am the blood of blood! ¡That connects soul people! ehm um um what what we shall be they will join don't miss come on i can't reach him keep his arm away from the middle all right i am the weapon of the black oh oh mierda y cuáles son los puntos safe i 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